La participación del congresista Edgar Ochoa y le damos la palabra al superintendente Carlos Martín Benavís. Muchas gracias Presidenta. Buenos días a los congresistas presentes. Voy a hacer una presentación de unos 20 minutos aproximadamente para luego proceder a sus preguntas. Lo primero que queríamos mencionar era que SUNEU es una institución autónoma. Todas sus decisiones están planteadas por un consejo directivo que viene del mundo académico. Son cinco miembros elegidos por concurso público, todos ellos con experiencia universitaria, académica, y que son de alguna manera la garantía para que estas decisiones efectivamente se den con un conocimiento de lo que es la universidad peruana y también internacional, pero al mismo tiempo son una garantía para poder respetar la autonomía de las universidades. El superintendente también viene del mundo universitario y en ese sentido siempre hemos tenido una preocupación por respetar la autonomía, pero al mismo tiempo también hemos tenido la preocupación de buscar que las universidades utilicen esa autonomía para mejorar su calidad, que es fundamentalmente la tarea en la que estamos nosotros en SUNEU como representantes, digamos, de este objetivo de tratar de devolverle la calidad al sistema universitario peruano. Para eso nosotros hemos hecho muchos esfuerzos de acercarnos a las universidades, hemos tenido una presencia importante en 18 universidades en 13 regiones del Perú que tuvieron su licenciamiento y a las cuales nosotros hemos ido a participar de ceremonias en las que hemos manifestado el logro que ha tenido la universidad pero al mismo tiempo la ruta de mejora que aún le queda. Hemos viajado a muchas zonas donde habían conflictos vinculados a algunas decisiones que las universidades tomaban y hemos tratado de ayudar a que esos conflictos se resuelvan. Hemos participado de muchos eventos vinculados al sistema universitario de defensorías universitarias, Congreso Nacional Educal, que es universidades católicas, hemos tenido reuniones con universidades y gremios de universidades y distintas charlas también a estudiantes. El proceso de licenciamiento específicamente ha llevado a cabo durante la gestión en la que estoy yo liderando la institución 307 reuniones con 52 universidades públicas y 412 reuniones con 85 universidades privadas. Esto lo quería mencionar, digamos, como un indicador del hecho de que SUNEDU está tratando de tener un acercamiento importante a las universidades para, como dije al inicio, ayudarlas a que en el uso de su autonomía logren resolver los problemas vinculados a la calidad. Hemos tenido resultados importantes, acá los menciono rápidamente y luego veremos algunos indicadores de los mismos. El primero es que estamos convencidos que estamos teniendo un aumento de la calidad en las universidades, estamos levantando el piso del sistema universitario peruano, tanto en los insumos como en la infraestructura, por ejemplo, pero también como en los procesos y los resultados que viene teniendo este sistema. Por otro lado, estamos haciendo un esfuerzo muy importante de reordenar el sistema universitario, tratando en primer lugar de combatir la informalidad e ilegalidad que teníamos en el sistema universitario. Estamos buscando que haya un sinceramiento de la oferta a las universidades para que no se ofrezcan programas que no pueden cumplir las condiciones básicas de calidad y terminan siendo un engaño para la ciudadanía. Y al mismo tiempo estamos ayudando a que las universidades mejoren su gestión interna para que puedan efectivamente ordenar así los procesos académicos de investigación que tienen que ver en un contexto universitario. Y finalmente también estamos en plena construcción de un sistema de información universitario para la toma de decisiones que ayude a que la ciudadanía pueda saber qué pasa en concreto con cualquier universidad licenciada y también para que los investigadores y las personas que toman decisiones tengan mejor información sobre la cual efectivamente concreten algunas propuestas de cambio y mejora para el sistema universitario. Como ustedes saben, al sistema de licenciamiento entraron 145 universidades, 66% privadas y 34% públicas. Tenemos hasta el momento ya 67 universidades licenciadas, de las cuales 54% son privadas y 46% son públicas, lo que de alguna manera refleja que el ritmo del licenciamiento de las públicas ha sido muy importante en comparación al porcentaje de públicas que se inscribieron al sistema. Nosotros siempre hemos considerado que el sistema universitario es un sistema heterogéneo tenemos una identificación de distintos tipos de universidades, ustedes pueden verlas ahí tenemos universidades de enseñanza e investigación con proyección internacional universidades de enseñanza con un componente de investigación en proceso de mejora universidades básicamente orientadas al mercado profesional, universidades que podríamos llamar son de enseñanza inclusiva para la población que ha tenido históricamente poco acceso al sistema universitario y tenemos también universidades interculturales que son estas universidades que buscan acercar un conocimiento tradicional, un conocimiento vinculado a las comunidades nativas de lengua distinta al castellano con el conocimiento que se produce en contextos hispanohablantes. Sobre la base de esa heterogeneidad nosotros a todas les pedimos condiciones básicas de calidad todas tienen que de alguna manera cumplirlas y ciertamente vamos viendo diferencias entre ellas en cuanto a el nivel de cumplimiento con cada una de las condiciones que tenemos que exigirles a las universidades para que cumplan. Hemos tenido mejoras en distintos campos, acá les muestro algunos, por ejemplo en términos del cuerpo docente vemos que el porcentaje docente es antipo completo entre 2015 y el licenciamiento ha variado sustantivamente las privadas han pasado de un 13% a casi un 30% en promedio y las públicas de un 16% a un casi 70% en promedio. Nosotros siempre hemos estado promoviendo el respeto a este indicador no solamente porque está en la ley universitaria sino porque creemos en que es importante que las universidades sean claustros donde efectivamente interactúen de manera permanente profesores y alumnos para temas de investigación pero también para temas de enseñanza. también hemos hecho un esfuerzo para poder demandar a las universidades que busquen crear mecanismo de carrera docente, la ordinarización de los docentes es un indicador de ello y vemos que las privadas licenciadas tienen casi el doble de docentes ordinarios con los que contaban al inicio del proceso de licenciamiento. Eso es un esfuerzo de las universidades por tratar efectivamente de tener una carrera de docentes que permita saber que un docente si tiene los méritos suficientes puede empezar con su carrera a un nivel auxiliar y luego poder proyectarse a un nivel de ser profesor principal. También han mejorado los grados académicos de las universidades. Vemos que antes del proceso de licenciamiento en el 2015 los profesores con nivel de maestría son la barrita naranja. Miren ustedes ahora, luego del proceso de licenciamiento tenemos casi un 55% de profesores con maestría en las públicas y un 50% en las privadas. Aún queda mucho por recorrer en este campo, en el campo digamos de la adecuación de los docentes a la ley universitaria vinculada con la adquisición de sus grados académicos. Y al mismo tiempo tenemos una nueva agenda que tiene que ver con tratar de seguir de cerca la oferta de maestrías y doctorados en términos de la calidad que ofrecen a los profesionales. La investigación también ha tenido una mejora sustantiva. Ustedes ven ahí cómo ha aumentado el porcentaje de investigadores del 2015 al proceso de licenciamiento, tanto en las privadas como en las públicas. Ven cómo el porcentaje de, perdón, el número de profesores, de investigadores de universidades públicas que tienen bono investigador también ha aumentado casi un 50%. Lo que refleja eso es que las universidades están en un tránsito cada vez más importante hacia la investigación. Como resultado de eso tenemos que, bueno, hay más presupuesto tanto en las universidades privadas como en las públicas para hacer investigación. Y podemos ver que como resultado de todos esos esfuerzos de insumos, procesos, tenemos que han aumentado también las publicaciones de artículos científicos de profesionales peruanos de universidades entre el año 2014 y el año 2019. Casi un 60% aumento. Esto es aumento en publicaciones en revistas científicas. Eso quiere decir que no es la revista de la universidad necesariamente o algún boletín de prensa. Son revistas internacionales a las cuales se accede luego de una revisión de pares y una exigencia, digamos, de control académico. Lo que podemos decir es que los investigadores de las universidades peruanas están cada vez más publicando en este tipo de revistas, lo cual es importante para el país porque para publicar en alguna de esas revistas lo que uno tiene que demostrar es que tiene alguna investigación con contenido importante en términos de la calidad. Este cuadrito también es un cuadro sustantivo y que representa también lo que decía al inicio, cómo el sistema se está moviendo hacia arriba en términos de su calidad. Si nosotros vemos entre el año 2009 y 2013, las cinco primeras filas son universidades con algún nivel de investigación. Veíamos que en esa época teníamos, por ejemplo, universidades de tipo con mínima producción, o sea, con poca producción científica. Teníamos solamente un 1% de las universidades en esa categoría. Vemos ahora cómo ha aumentado casi a un 10%. Entonces, este es un indicador de que el sistema se mueve hacia arriba y algunas de ellas también están transitando ya hacia las categorías más exigentes de investigación. Aún no tenemos universidades de investigación propiamente dichas, pero yo estoy seguro que en los próximos años vamos a llegar a eso sin ningún problema si es que el esfuerzo de mejora de la calidad se sigue manteniendo. Tenemos aún 71 universidades en proceso de transformación, están en el proceso de licenciamiento. Hay 10 universidades en verificación presencial, 35 universidades con plan de educación requerido, 10 con plan de educación aprobado, una con revisión documentaria desfavorable y 15 en revisión documentaria. Todas estas universidades están todavía en el esfuerzo de poder demostrar a las UNEDU que cumplen con condiciones básicas de calidad. Están en la etapa final, ¿no? Ya estas universidades, algunas de ellas vienen desde el año 2016, ¿no? A otras 2017. Las demoras tienen que ver básicamente con la cantidad de información que las universidades entregan a SUNEDU luego que SUNEDU hace observaciones. Aproximadamente son 15.000 folios promedio de información que entregan las universidades a las UNEDU que SUNEDU tiene que revisar con toda la dedicación y seriedad que supone este proceso, ¿no? Pero ese proceso también tiene resultados en el camino, ¿no? Una de las cosas que nosotros también hemos buscado es que en el sistema universitario peruano no se sigan ofreciendo programas que no cumplen con condiciones básicas de calidad. Tenemos como indicador de ese proceso que de 40 universidades licenciadas se han desistido de 1.016 programas que no cumplían con condiciones básicas de calidad. Otra manera de ver esto es que si no hubiera estado las SUNEDU se hubieran estado dictando ahorita en las licenciadas, que son las mejores, 1.016 programas que no cumplían con las condiciones básicas de calidad. Lo mismo en términos de establecimientos o filiales, ¿no? 175 establecimientos están siendo cerrados o en proceso de cierre porque no cumplen con las condiciones básicas de calidad, porque no tienen presupuesto, porque no tienen docentes, porque no tienen investigación en general, porque no cumplen condiciones básicas de calidad. Nosotros estamos buscando que a través de estas exigencias efectivamente terminemos con un sistema que en su conjunto ofrezca las condiciones básicas de calidad que la ciudadanía se merece. Hemos tenido también que tomar decisiones difíciles, ¿no? Esta función de SUNEDU de garantizar que en el sistema solo funcionen universidades que pueden ofrecer condiciones básicas de calidad nos lleva también a decisiones complejas, como aquellas que tienen que ver con la denegatoria autorización para universidades que no cumplen con esas condiciones básicas de calidad. Hasta el momento son siete. Nosotros hemos tenido mucha preocupación por los estudiantes de esas universidades. Tenemos un seguimiento a esos estudiantes. Hasta el momento podemos decir que aproximadamente un 60% de las cinco primeras universidades que se han denegado ya tienen un mecanismo para trasladarse o continuar en esas universidades en el marco del reglamento de cese que SUNEDU diseñó. Nosotros hemos permanentemente llamado a la comunidad de universidades licenciadas para que nos ayuden en este proceso de darle una nueva oportunidad a estos estudiantes de universidades denegadas. Felizmente algunas de ellas están reaccionando e incluso están ofreciéndoles tarifas un poco menores de las que normalmente cobran para poderlos ayudar y reinsertar, digamos, a una situación de mejor oferta universitaria de la que tenían. Este proceso va a continuar y SUNEDU va a seguir permanentemente preocupado por la situación de estos estudiantes en el marco, digamos, de las herramientas que nosotros hemos construido para ayudarlos. Lo otro... Saludamos la presencia del congresista Carlos Domínguez. La otra agenda... Muchas gracias, Presidenta. La otra agenda importante es la de... que nosotros hemos denominado el combate a la informalidad e ilegalidad en el sistema universitario. Hasta el momento hemos identificado 60 programas no autorizados en 17 universidades. Esto quiere decir que estos programas funcionaban sin tener la autorización de poder hacerlo. Hemos identificado casi 100 establecimientos ilegales en 22 universidades que también los hemos llevado al cierre y hemos también identificado 11, entre comillas, universidades que ofrecían el servicio universitario sin tener la autorización para hacerlo. Todos esos programas, filiales y universidades han sido cerrados por SUNEDU. Algunos de ellos están ahora en el marco de un proceso sancionador. Al mismo tiempo, en SUNEDU tenemos también que vigilar que el uso de los recursos de las universidades se utilicen para fines educativos. Tenemos ahí algunos procesos con universidades que no están hasta el momento logrando garantizar que eso efectivamente es así. Y que algunos recursos están saliendo para fines distintos de la educación y no están retornando al sistema educativo universitario. Nosotros estamos siguiendo esos procesos y estamos muy atentos para que esto no sea así porque finalmente es plata de las familias que debe ser de alguna manera retornada a la universidad, sobre todo si se trata de universidades que son asociativas y por lo tanto no pagan impuestos. Al mismo tiempo, otra preocupación que está creciendo semana a semana es la de los títulos que son falsos. Hemos tenido que proceder a la anulidad de títulos provenientes de Venezuela, son 36. Hemos al mismo tiempo iniciado el reconocimiento, la anulación del reconocimiento de 32 títulos emitidos por la facultad Atenas, que era una facultad inexistente que daba, digamos, títulos a profesionales peruanos. Felizmente le hemos identificado y estamos procediendo a su nulidad. Al mismo tiempo, estamos siguiendo muy de cerca el caso de la Universidad San Luis González de Ica, donde a través de una denuncia periodística se identificó que había un sistema de generación de tesis ilegal. Nosotros estamos detrás de este proceso y ya la Procuraduría de la SUNEDO ha denunciado a más de 75 personas por este caso porque se trata de un sistema que ha permitido que esto funcione y eso es un atentado contra la razón principal, digamos, de una universidad, que tiene que ver con el hecho de que sus estudiantes generen un nuevo conocimiento. Si ese conocimiento es inexistente, ilegal, ese es un daño terrible para el sistema universitario y SUNEDO no lo va a permitir. Al mismo tiempo, estamos en una investigación, una universidad que entregó más de mil títulos profesionales a favor de bachilleros provenientes de otras universidades cuando eso está prohibido. Tenemos también la preocupación importante vinculada a los temas de hostigamiento sexual. Nosotros estamos tan preocupados por ese tema que lo hemos incorporado al nuevo reglamento de infracciones y sanciones como una infracción adicional. Hicimos una investigación el año pasado a través de la cual de 138 universidades, 67 reportaron denuncias, esas denuncias han sido investigadas por SUNEDO para ver si efectivamente cumplieron con todos los procedimientos que se debieron cumplir, y tenemos ahora la situación que hay ya ocho universidades que han pasado de supervisión a un proceso sancionador por una mala práctica vinculada con esta problemática. Lo que yo quiero mencionarles es que esto es algo que está ocurriendo en muchas universidades y que tiene a SUNEDO muy preocupada y con varios procesos activos para poder resolverlo. En resumen, digamos, si es que nos preguntan por los factores críticos de las universidades públicas, por un lado tenemos problemas de gestión administrativa, que en muchos casos es fragmentada, lo cual genera mucha ineficaz ineficiencia, no hay un adecuado cumplimiento de los sistemas administrativos y funcionales en el Estado por problemas de gestión, capacidad de gestión y falta de recursos. Ciertamente la ley universitaria está permitiendo que esto vaya mejorando, pero es un proceso, digamos, paulatino de cambio y de mejora. Hay muchas dificultades para poder incorporar docentes que tengan los grados académicos en ciudades donde no existen ese tipo de docentes, ¿no? No hay docentes con maestrías o con doctorados y las universidades entonces no tienen a quién contratar. Ese es un problema que nos preocupa y que estamos tratando de hacer una coordinación con Cominedo, con Pronavec para poder resolverlo. Y también tenemos esta gran preocupación de filiales y locales que fueron creadas por presiones, digamos, pero que no cumplen con condiciones básicas de calidad y algunas de ellas ni siquiera tienen presupuesto, lo cual lleva a conflictividad social, ¿no? En el caso de las privadas, encontramos permanentemente que hay una baja pertinencia de la oferta académica y en muchos casos ilegalidad. Estamos, por eso, procediendo a no darle el pase a estos programas como parte del procedimiento del licenciamiento institucional, las instancias de gobierno, los instrumentos normativos, normalmente no están adecuadamente alineados con la ley universitaria y obligan a que SUNEDU haga un trabajo importante de tratar de hacerles esas observaciones para que efectivamente se adecúen. Hay mucha precariedad en términos de la situación laboral de los docentes y de infraestructura educativa y una escasa vocación para la gestión y desarrollo de la investigación en general, ¿no? Tenemos ya pronto el nuevo modelo de licenciamiento de programas de pregrado de medicina. Esto ya ha pasado al filtro de calidad regulatoria que nos tenía, digamos, detenidos en cuanto a a anunciarlo. Este es un programa muy importante porque nos va a permitir efectivamente asegurarnos que los programas de medicina de pregrado que funcionan en el Perú cumplen con condiciones básicas de calidad. Este procedimiento va a ser hecho además de manera digital, que también ha sido un esfuerzo de SUNEDU para evitar esos 15.000 folios promedio que nos daban las universidades. Estamos trabajando para que este proceso sea muy bien entendido por las universidades. Por otra parte, estamos haciendo algunos cambios a lo que tiene que ver con las modificaciones de licencia a las universidades porque SUNEDU se concentró inicialmente en el licenciamiento, pero muchas universidades siempre están demandando crear nuevos programas. Entonces estamos generando, digamos, una manera más eficiente de poder responder a esas inquietudes, separando lo que efectivamente es un cambio sustantivo del programa de un simple cambio de una denominación que no debería tomarnos mucho tiempo. Finalmente, para terminar, nosotros estamos convencidos que hay que hacer un mejor trabajo de coordinación en términos de la vinculación entre el licenciamiento y la acreditación. Nosotros estamos convencidos de la importancia de la acreditación como un proceso que tiene que llevar a las universidades licenciadas hacia condiciones de excelencia y eso supone separar muy claramente ambos procedimientos. Lo segundo es que estamos trabajando muy fuertemente en un sistema de información universitario que nos permita seguir a todos los estudiantes universitarios desde que están admitidos en la universidad hasta que sacan su título. Estamos en ese proceso, eso va a ser algo completamente distinto, muy innovador, incluso en la región y estamos a, yo diría, quizás un poco más de un año de poderlo tener implementado en el Perú. Y lo otro es que tenemos también mucho trabajo por delante de coordinación con CONCITEC para alinear sus nuevos procedimientos de investigación a los procedimientos de licenciamiento que sigue la SUNEDU. Eso es lo que nosotros queríamos presentar, estamos como SUNEDU convencidos que hemos avanzado muy fuertemente en este proceso de mejora de las universidades y queremos pedir que el apoyo que vienen dando a este procedimiento de parte del Congreso y del Estado en general continúe para el beneficio de los estudiantes peruanos y peruanas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la participación del superintendente y damos la bienvenida al congresista Alberto Oliva y a la congresista Catria Gilbonio por estar presentes en esta sesión. Habiendo concluido la exposición del superintendente, damos la palabra a los congresistas para su participación. Entonces tiene la palabra el congresista Edu Vergara. Gracias, Presidenta. Quiero saludar al señor Carlos Benavides Abanto, superintendente nacional de Educación Superior de SUNEDU y al equipo que lo acompaña. Los tres ejes que tiene SUNEDU a su función o a su trabajo es el licenciamiento, la supervisión y fiscalización y los grados y títulos. Principalmente es el licenciamiento de las universidades. Para que haya una buena gestión necesitamos presupuesto, pero también de la gestión. Sin eso no puede ir de la mano. Y cuando uno empieza a revisar, Presidenta, cuánto dinero ha recibido SUNEDU hasta ahora desde el 2015 que se ha creado, SUNEDU ha recibido 249 millones de soles para que ellos hagan estas tres funciones. Entonces, licenciamiento, supervisión y fiscalización y grados y títulos. Y ahí quiero hacerle la primera pregunta al señor Benavides. De ese presupuesto, señor Benavides, ¿cuánto va a gasto corriente? Por un lado. Por otro, Presidenta, quería preguntarle, le voy a hacer tres preguntas y me gustaría que la responda porque la Ministra vino el otro día y no tuve la suerte que me respondiera. El señor Benavides habló sobre el sinceramiento de la oferta. Me gustaría saber si ese sinceramiento es, no solamente qué es lo que ofrecemos, sino la demanda que hay por parte del sector privado. Y ahí va la siguiente pregunta. Quisiera saber si esa demanda de los futuros profesionales está ligada al sector privado y al sector público. ¿Qué tipo de coordinación hay por parte de SUNEDU referido a lo que el mercado necesita? Por otro, la otra pregunta que quería hacerle era respecto a los conflictos en las universidades. Quería saber cuál es la situación de la Universidad Micaela Bastidas en Abancay. Entiendo que hay un problema grave en la universidad y quisiera saber si SUNEDU tiene algún tipo de prerrogativa para poder incidir en solucionar esos problemas o solo son unos guiadores, orientadores respecto a este problema. Me gustaría saber si es un tema de cambiar la competencia que tiene SUNEDU o si necesitamos hacer algo por parte del Congreso para que le podamos dar algún mecanismo para solucionar este problema. El problema es que, Presidenta, cuando hay un conflicto en la universidad, los que se projifican son los alumnos. Mientras tenemos autoridades que tienen ciertos problemas, se llegan a temas quizás hasta penales por parte de estas autoridades y el problema es que los alumnos siguen estudiando, los profesores no llegan a sus horas, no cumplen sus horas, no cumplen sus metas y salen los alumnos después de un esfuerzo de 5 o 6 años y no encuentran trabajo. O si encuentran trabajo dura muy poco porque no están capacitados para poder permanecer en ese trabajo debido a la competencia que hay ahora. Y por último, me gustaría saber, Presidenta, cuál es la situación de la Universidad Nacional del Callao y por qué no se licencia esta universidad y en qué etapa está. Son tres etapas, me gustaría saber en qué etapa está y cuáles son los motivos por los cuales no se ha licenciado. Son cuatro preguntas, Presidenta, puntuales. Espero que el señor Benavides las pueda responder. Muchas gracias. Agradecemos al congresista Edwin Vergara. Le damos la palabra al congresista Edmundo de la Guina. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días, señor Benavides. Gracias por la información. Yo entiendo que cuando se generó la SUNEDU, se creó la SUNEDU, el primer gran objetivo que tenía esta institución era el poder licenciar a las universidades. Es decir, darle ese marco no únicamente normativo, sino estructural y académico, para que las universidades, en base a eso, puedan desarrollar y hacer lo que deben hacer las universidades, que no únicamente es transmitir conocimientos y valores, sino generar un tema de investigación, que es lo que tanto adolecemos hoy en día en las universidades del país. Pero, pasado es esa etapa, que es cierto, aún no se pasa, pero ya con 67 universidades licenciadas, creo yo que SUNEDU debería asumir el rol que, si más no me equivoco, está especificado dentro de las obligaciones que tiene la universidad. ¿Qué es lo que sucede, señor Benavides? Si uno se pone a analizar desde el año 2002 hasta la fecha, el Perú ha tenido un crecimiento progresivo. Ese crecimiento progresivo ha generado ciertos, ha desarrollado ciertos sectores. Y cuando se desarrolla ciertos sectores, se abren posibilidades laborales para más personas. Voy a tomar algunos ejemplos. En el tema de la minería hubo un desarrollo, que hoy en día, que es cierto, por momentos fue más que otros, pero había un desarrollo. Ese desarrollo obligaba a la generación de nuevos puestos de empleo, nuevos campos laborales, al igual que la construcción y al igual que el sector comercial. Es decir, el desarrollo muchas veces en el Perú, no hablo en el mundo, genera vacíos ocupacionales. ¿Por qué? Porque el desarrollo nos da la oportunidad de poder generar nuevos cuadros ocupacionales, pero sin embargo no hay la formación académica para poder cumplir. Por ejemplo, hasta antes del año 2002 existían pocos centros comerciales en el país. Y el centro comercial es un campo de desarrollo para ciertas profesiones. A nivel mundial eso es conocido. Entonces, mi pregunta va dirigida a este tema. ¿Qué hace la SUNEDU para poder analizar el mercado y para poder ver dónde se genera un desarrollo para precisamente, en base a las funciones que tiene, poder generar nuevas profesiones que apuntan a esos sectores? Hoy en día, en el campo del retail, tenemos que importar mano de obra, que viene básicamente de Chile, en el tema de la construcción y la minería de Colombia. Entonces, ¿por qué no la SUNEDU asume ese rol? El Estado no debe ausentarse. Yo entiendo que el mercado muchas veces regula. Hay unas tantas universidades privadas, pero también hay otras tantas universidades públicas que creo yo que en base a la SUNEDU debería estar en la obligación de poder generar y cubrir esos vacíos. Eso es uno. Lo segundo, ¿cuánto tiempo demora el poder generar, el poder crear una nueva carrera? Eso es muy importante. Yo recuerdo, esto es antes de la ley universitaria, que el poder generar una carrera muchas veces demoraba hasta dos, tres años. Es decir, el mismo dinamismo o el mismo esfuerzo que uno le tenía que poner a generar una carrera muchas veces se perdía en el tiempo porque lamentablemente el ministerio no ha las facilidades de poder hacerlo. Entonces, mi segunda pregunta apunta a eso. Y la tercera pregunta va dirigida, todos hablamos de las 67 universidades licenciadas, pero me gustaría saber qué universidades ya han acabado el proceso de licenciamiento y no han sido licenciadas. ¿Y cuáles han sido los motivos? Porque hay que ver si esos motivos se repiten de universidad a universidad. Entonces, quiere decir que ahí está la falencia para poder indudablemente corregirla o poder mejorarla en futuras universidades. Muchas gracias, señora Presidenta. Agradecemos la participación del congresista Edmundo del Águila y tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa.